¿Cuál es la situación de la primera parte? Sí, creo que eso nos había faltado hasta ahora, el darnos una remontada, el demostrarnos que somos capaces de sacar la casta cuando es necesario y así lo hicimos y eso nos refuerza y como comentamos ayer pensamos que es más que un punto. Sí, sí, desde luego que nos refuerza un poco cómo terminamos el partido, la segunda parte que hicimos y ahora afrontamos la semana para trabajar para el partido que nos viene que va a ser un partido bonito y especial y en casa con nuestra gente. Sí, sí, bueno, una semana larga como hemos comentado que nos motiva muchísimo porque es un partido especial, se puede considerar un derbi, es un partido muy bonito para nosotros y además toca como el año pasado en plenas fiestas del Pilar, así que esperemos que la Romareda se llene y sea una cita bonita. Gracias. 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 Gracias.